Pues yo traería a las cámaras algunos focos. Oigan, ahorita vine a hacer aquí una sesión. La neta, la muchacha pues está muy, muy, muy bien. La voy a grabar, nada más que ustedes guarden silencio, disfruten y luego me lo pasen. ¿Qué pasó? Retírate si no quieres que presente cargo. Retírate si no quieres que presente cargo. No se voy a llevar hasta que... Mira, no voy a andar. Mira, pásale de este lado y... Pues donde yo quería como que empezar como con las sesiones en esta área de aquí y en esta parte de acá. Yo sé que a lo mejor vas a decir que no hay mucha luz o no sé, pero dime qué te parece. No hay mucha luz, pero podría traer unas lámparas, unos pocos para... Sí, porque ahí sí como que quiema. O sea, no se salen medio raras. Sí, eso pues no, ya pondría yo por acá. Me recuerdas cuál era tu nombre y si me olvidaba, perdón. Alfredo. Alfredo. Y por cierto, ¿a quién te pasó mi contacto? ¿A quién dejé satisfecha con mis fotos? Fue esta Lucía. No sé si la recuerdas. Ah, ok. Lucía Ramírez, todo ese apellido, no sé. No apelé roja. Sí, ya, 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 ya sé quién es. Pero sí, mira, vamos a ver. Sí. Pero me quiero, pues, enfocar como en esta área que es como lo que no he usado casi, ¿no? Pero no sé, pues, si vas a traer luces o algo porque yo no tengo, pero las puedo conseguir. Pues yo traería las cámaras, algunos focos, pero como qué tipo de ropa te gustaría usar o... Pues mira, las fotos las voy a tomar como tipo linsería o así entre... Linsería te quedaría muy bien. Ajá. Que se nota que, pues, vas al gym. Ay, gracias. Este, qué observador. Pero sí, entonces quiero tomar unas fotos y me gustaría usar como que esta parte del espejo, obviamente pues lo voy a limpiar. Estaría, estaría bien tomar unas fotos en la regadera. Es que te esté cayendo el agua acá. Ay, yo, sexy aquí, mayor. ¿Cachón, no? No sé, lo voy a pensar, lo de la regadera, porque no, luego se me moja el cabello y es un show. No, pues no, no, no sería necesario que se mojara el cabello, pues nada más sería, pues, tu cuerpo, pues aquí, pues, atrás. Como puras tomas. Ajá. Enfocadas, dices tú. Sí. O sea, tú me quieres enfocar como que... Sí, ciertas partes. No, no sé, pudiera funcionar, pero no es lo que quiero sacar ahorita, por lo menos no en esta sesión. Y, pues, entonces, venir mañana o quieres regresar con las luces y hacerlo hoy, porque a mí sí me urge sacar la sesión hoy. Pues, si no tienes nada que hacer y, pues, si no va a venir nadie, pues, tú estás solito, me imagino. Eh, sí, y vivo yo sola. O, pues, si quieres lo hacemos ahorita mismo, además, pues, dame chance que, pues, vea más o menos cómo lo voy a poner todo. Ok, entonces, mira, en lo que tú haces eso, yo me voy a... me necesito cambiar. Entonces, pues, te apuras. Sí, no tienes, este, un cargador que me prestes, porque mi teléfono se está muriendo. Ah, ok, está bien, aquí hay una conexión, déjame traerte. Uff, esta morra, pues, sí está. Ay, güerita, güerita. A ver si se me hace ahorita. Pero, pues, mientras, pues, vamos a ver qué show aquí. Oigan, este, ahorita vine a hacer aquí una sesión. La neta, la muchacha, pues, está muy, muy, muy bien. La voy a grabar, nada más que ustedes guarden silencio, disfruten. Y luego me lo pasan, ¿no? Así que, pues, ahí viene. Ahorita, ahorita la grabo y, pues, y luego me lo pasan. Listo, aquí está. Ah, ¿estamos hablando por teléfono? No, no, ya cambié. Ay, sorry si te interrumpí. No, no, no te preocupes. Nada más que yo estaba cargando mi otro, tengo dos teléfonos. Pero aquí está, mira. Nada más que si me avisas cuando lo carga rápido. Ah, ok. No, ¿vas a entrar antes al baño o a hacer algo? Sí, voy a hacer pipí antes de que te acomode. Ah, ok. Y yo creo también que me voy a cambiar de una vez para... Bueno, entonces, ¿me vas a chancar? Sí, 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 está bien, no te preocupes. Abajo hay agua y así, por si acuerdas. Sí, voy a ir a tomar un vasito de agua. ¿Qué pasó? ¿Qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Dias Oficial y investigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.